Sí, a mí me está gustando, para que te... Más que otras veces, mucho más. El niño llamando a su supuesto padre, Kishi. ¡Saluda a tu padre! Saluda al palco municipal. Y el Kishi saludando. El alcalde saludando. Kishi se ha puesto colorado. Mancoyo, dice. Mancoyo, Mancoyo. Vamos a ver los cumplecos, la guitarra Carlos Pérez. ¡Vamos, baja! ¡Ave María! ¡Cuándo serás mía! Dice el científico en Cádiz. Que volverá el maremoto. Vendrá en forma de tsunami. Y los dejará todos rotos. En el cubo antiguamente. Llegó el agua hasta el manteca. Poco aún no venga el tsunami. A ver quién paga las hipotecas. Si vive en la viña, en un primero estarás ahogado. Si en cambio vive en Santa María estarás salvado. Aunque a estas cosas no le haga mucho caso la gente. Dicen los expertos que se repita, es evidente. Y la Virgen de la Palma ya no lo para pa' que lo sepan. Tranquilo que yo lo paro en la misma puerta de la caleta. Yo veo gente por Cádiz. De todas las religiones. Cristianos evangelistas. Católicos y mormones. Testigos de Jehová. Budistas y fariseos. Y desde hace cinco meses. Nos veo ateos. Nos veo ateos. Nos veo ateos. Nos veo ateos. Muchas gracias. Parapa, 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 parapa. ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Vino un nota a confesarse que vivía obsesionado. Con los pales de madera. Hacían muebles encofrados. Le encantaban las maderas. Y le encantaban los palos. Y a mí me pasa lo mismo. Me vuelve loco el apaleado. Hizo una entradita con dos pales y con cuatro palos. Saco un cuarteto y con un palé. Hizo los dos palos. Y en chibigota nada más que escuché amar carapalos. La mujer le dijo con tantos palos me tienes frita. Te engañó con el vecino porque me sentía muy solita. Y eso sí que es un palo. No lo cae eso tú la entradita. Yo veo gente por Cádiz. De todas las religiones. Cristianos evangelistas. Católicos y mormones. Testigo de Jehová. Budistas y fariseos. Y desde hace cinco meses. No veo ateo. No veo ateo. No veo ateo. ¡Gracias! ¡Nos vemos!